¡Hola! ¿Qué tal amigos? Saludos y bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar aquí en otro Devocional 360. Seguimos aquí en Mendoza, Argentina. Nos presentamos hoy y mañana en un parque que ya les mencioné en el Devocional de ayer. Eso que van allá es como una fuente de agua y creo que hasta aquí puede llegar el sonido de la fuente y se ve como tan propicio para la palabra que les quiero compartir el día de hoy. Una vez escuché una anécdota de un maestro que buscaba de Dios, un señor al parecer grandecito, me refiero a la edad que tenía, y tenía un joven que le servía y le hacían mandados. Este joven un día lo encuentra al lado de un río y le hace la siguiente pregunta. ¿Por qué yo no puedo sentir a Dios? ¿Por qué no puedo tener esos encuentros con Dios que usted dice haber tenido? ¿Por qué esta devoción que usted tiene por Dios yo no la puedo tener? ¿Por qué no puedo ver a Dios o sentirlo como usted dice que lo ve obrando y lo siente? Y este maestro tomó al niño del cuello y lo metió en el río, en el agua, y lo mantuvo ahí un largo tiempo y el niño desesperado, casi ahogándose, removía las manos, lo empujaba, forcejeó, hasta que el hombre en un momento preciso lo saca. Y el niño sale respirando como quien se iba a ahogar. El hombre le dijo, ¿qué sentías tú mientras estaba ahí en el agua? Dice, lo que tenía era muchas ganas, tenía muchas ganas de respirar. Dice, él desesperadamente, ¿quería que yo te sacara? Y él decía, desesperadamente. Y él le dijo, cuando busques a Dios con esas mismas ganas de respirar que tenía debajo del agua, con esas ganas de que yo te sacara debajo del agua, él se va a revelar en tu vida. Usted era redimido, eso es una manera muy extrema de decir que busque a Dios. Pero, te usé el ejemplo de este señor y te mencioné la fuente porque quiero relacionar las dos cosas. David dice en el Salmo, versículo 42, David en unos momentos de aprietos, de lucha, de tribulaciones, un hombre que tuvo muchas batallas, y que también llegó a sentir, oye, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás? Pero él, a pesar de esas luchas que tenía, su manera de clamar a Dios era una manera donde lo entregaba todo, donde lo dejaba todo. Nosotros, cuando nos enamoramos por primera vez, a veces no nos importa el caminito que teníamos que ir para ver a la noviecita, o al noviecito, o cuando nos apasionaba algo, algún juego, hacíamos lo que sea por llegar a ese lugar, para jugar ese juego. Cada vez que algo nos apasionaba, hacíamos hasta lo imposible por estar ahí. Yo era de niño, me encantaba estar en el río, y yo me volaba paredes, rocas, y todo eso para llegar al río. Y me cruzaba por lugares que a veces pisaba espinas, solamente por llegar al río. Y me encantaba la pesca también, pescitos pequeños, pero me escapaba a veces sin avisarle a mi madre. Me encantaba ese ambiente. Pero así hasta lo imposible por llegar ahí. David dice en el Salmo 42, Como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me preguntaban a todas horas, ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia, hacíamos gran celebración. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Hay una versión de Reina Balea que dice, una versión de Reina Balea que dice, ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún hay que alabarle. Salvación mía y Dios mío. En este Salmo de David podemos ver dos vertientes. Un hombre desesperado, pero que su manera de buscar a Dios es, mi alma tiene sed. Y así como el siervo brama por la corriente de las aguas, ese bramido del siervo, esa desesperación de estar sediento. Ustedes saben lo que es cuando tienen mucha sed. A las personas cuando la encuentran deshidratada, los animales cuando están muriendo de deshidratación, lo primero que le ponen es agua. El Señor es nuestro Dios, es fuente de agua, pero una agua que brota para vida eterna. Cuando él tuvo el encuentro con la samaritana, que él le pidió del agua, luego él le dijo, del agua que yo te voy a dar no tendrás sed jamás. Nosotros a veces queremos curar esta sed, esta ansiedad, este deseo por algo, como que algo me falta. Y nos refugiamos en amigos, en relaciones, y llamamos a alguien para que te acompañe, porque te sientes solo. Y no sabes que esta alma que el Señor ha hecho tiene sed de la presencia de Dios. Y que ese vacío que a veces sentimos, como que, wow, pero fui a la iglesia, tengo amigos cristianos, oigo música cristiana, pero oí algo, es porque tu alma está sedienta de ese espíritu esencial que nos da vida, que es la presencia del Señor. Y así como el siervo Abraham, por la corriente de las aguas, así como tú sientes el sonido de esa fuente, nuestro Señor, que dice que Él es la fuente que brota para vida eterna. Él es la fuente, y en esa fuente siempre hay. O sea, y Él mismo dice que los que le busquemos, creamos que le hay, y que Él es galardonador de los que le temen. Si tienes sed hoy en día, si sientes que algo te falta, si sientes que hay algo que no ha terminado de llenarse en tu corazón, dile al Señor, mi alma tiene sed de ti. Y te darás cuenta que lo que le hace falta a tu vida, no es más ropa, no es una nueva casa, no es un nuevo carro, no es una novia. Te darás cuenta que a tu vida, lo que le hace falta es presencia de Dios, pero tienes que anhelarlo, así como ese niño anhelaba respirar debajo del agua, en la anécdota que empecé contando. Donde quiera que te encuentres, Dios puede llegar y visitarte. Mira, yo estoy aquí al aire libre, y mientras te hablo de esto, siento la paz del Señor, siento el abrazo del Señor, y me encantaría que lo sienta donde quiera que te encuentres. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, sabemos que tú estás en todas partes, pero hay veces que no te sentimos, porque anhelamos otras cosas por encima de ti. A veces no podemos identificar por qué estos vacíos, por qué estos momentos de tristeza, por qué estos momentos de ansiedad, y es simplemente que nuestra alma necesita ese complemento de tu presencia, que es lo único que nos hace sentir plenos, nos hace sentir plenos cuando tenemos y cuando no tenemos, cuando tenemos dinero, cuando no tenemos, Señor, cuando tenemos pareja, cuando no tenemos, cuando hay abundancia y cuando no la hay, en ti, Señor, está la abundancia nuestra. Tú eres la fuente que brota para vida eterna, y cuando nos llenamos de esa fuente, no volvemos a tener sed jamás. Le damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu presencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Donde quiera que te encuentres, te envío un abrazo muy especial. Y a todos mis hermanos de Puerto Rico, recordarles que el primero de diciembre, espero que esta palabra le haya llegado a todos ustedes también, el primero de diciembre los espero en el Coliseo, en lo que será Redimido 360, una noche de exaltación y de salvación. Bendiciones. Redimido 360, primero de diciembre, Coliseo de Puerto Rico, produce Paco López, boletosentiquetera.com Puerto Rico, los espero.